¡Hola, Pop-Tinis! Volvimos para otra fiesta de Party Pop-Tinis. Esta vez con regalos. ¡Ay, gracias! Por supuesto. Hay una fiesta súper divertida dentro de cada caja de regalos sorpresa. ¡Hay muchos regalos! Yo amo los obsequios. ¿Y quién no? Iniciemos la fiesta con la fiesta unicornio arcoiris sorpresa de Ava. Desprende el moño para abrir la caja. ¡Qué linda envoltura! Parece un obsequio de verdad. ¡Guau! Una sorpresa detrás de cada puerta. Esta fiesta está a punto de iniciar. Tenemos a Ava en su lindo atuendo de arcoiris. ¡Miren qué lindo! ¡Qué lindo! Y un lindo mini popper. Guardemos esto para después. ¿Qué hay en la caja de regalo? ¡Miren todas estas cosas! Sillas pequeñas, una mesa para todas las cosas y un pequeño pastel de unicornio. ¡Esto es adorable! ¡Mira qué lindo! ¿Qué más hay adentro? Vamos a ver. ¡Ay, pizza! Tiene la pequeña mascota de Ava. Una hamburguesa y palomitas. Del tamaño perfecto para las poptinis y de mi color favorito, rosa. Amo las palomitas. Yo también. Lo más genial es que la caja se convierte en el lugar perfecto para hacer la fiesta. Esto se hace hacia abajo y ¡voilá! Ya casi está todo listo, pero ¿sabes qué pienso? Tenemos que ver la caja de regalo sorpresa de la fiesta animal de Hayden. Es un tema totalmente distinto. ¡Qué lindo atuendo, Hayden! Amo las orejas de conejo. Veamos qué nos tiene esta fiesta. ¡Uh! Un set de belleza. Todo lo que necesitamos para prepararnos para nuestra fiesta animal. Me muero por abrir estos obsequios. Perfume. Maquillaje. Y hasta un cepillo para tus muñecas. Y mira, no puedes prepararte para la fiesta sin una bocina de unicornio. Ahora puede poner su música favorita. ¡Ay, su conejito! Y también sus bolsos. ¡Que comience la fiesta! ¡Mini Poppers! Cuando termine la fiesta, ¡caíste! ¡Jamás termina! Puedes usar la caja de regalo para guardar todos los accesorios. Todo cabe perfectamente. Siempre hay una fiesta en las cajas de regalo sorpresa de la temporada 1. Cada una tiene muchos accesorios fantásticos que descubrir. ¡Nos vemos en la próxima fiesta! ¡Todos están invitadas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despíjense! ¡Despíjense!